Se reunieron Gustavo Petro y el presidente de Fedegán. ¿Qué dijeron? ¿Qué conversaron? Reunidos el presidente de Colombia y el presidente de Fedegán. En la reforma tributaria aparecerán dos días sin IVA, solo para productos colombianos y para cosas que no valgan más de 3 millones de pesos. Es lo que dice la reforma tributaria. Sillas de 17 millones de pesos en Emcali. El escándalo de Emcali sigue vigente. Viene la reducción de las tarifas de energía. Eso es lo que dicen. El gobierno dice que el asunto no es con él, que el asunto es con las compañías operadoras de la producción de energía eléctrica en Colombia. Hay una dura discusión sobre la reforma a la salud. Dice el gobierno que hay 10 grupos armados que vienen pidiendo cese unilateral del fuego. Es decir, ellos paran, pero las fuerzas militares continúan sus operaciones en contra de ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no?